hola amigos hoy quería hablarles de algunos dinosaurios que fueron encontrados en la provincia argentina de neuquén y dedicarle este vídeo a jeremías enríquez que me propuso este tema la provincia de neuquén para aquellos amigos que siguen el canal desde otros países está ubicada en el noroeste de la patagonia argentina les cuento que en estos días por la bajante de un lago encontraron los restos de un dinosaurio gigante se trata de futaloncosaurus que vivió en el cretácico superior hace más de 90 millones de años la bajante del agua del lago permitió el descubrimiento y los primeros huesos encontrados estaban cerca de donde se extrajo hace unos años también un futaloncosaurus de 30 metros de largo en tierras pertenecientes a la comunidad aborigen painemil futaloncosaurus aparentemente fue una especie característica de esta zona de neuquén en aquellos tiempos y vivía con otros dinos que también eran gigantes por lo que se llama la región justamente tierra de gigantes fue en el año 2000 que se encontró el 70% de su esqueleto y esto originó el desarrollo de un reconocido parque geo paleontológico proyecto dino de la universidad nacional del comahue en el lago barreales el paleontólogo jorge calvo cuyo equipo está trabajando contrarreloj porque los fósiles podrían ser tapados por el agua en cualquier momento dijo que probablemente fueran de una cría de futaloncosaurus en el cretácico superior todo el territorio de neuquén era similar a una selva con árboles de más de 40 metros de altura esto hacía que los aurópodos desarrollaran cuellos de largas dimensiones para alcanzar las hojas de las que se alimentaban era una auténtica tierra de gigantes aunque también era suelo propicio para que hagan de las suyas los carnívoros mega raptores cuyos huesos también se encuentran en el proyecto dino por ejemplo en abril y luego de un largo estudio científicos argentinos determinaron que un cráneo en muy buen estado daba testimonio de una especie diferente a las conocidas hasta ahora yucalcán aliocranianus el que causa terror fue el nuevo componente de una amplia familia de dinosaurios que caminaban en dos patas la morfología de algunos huesos y la falta de cuernos y protuberancias como solían tener otros dinosaurios de este mismo grupo nos permitió determinar luego de mucho estudio y mucha discusión que estábamos ante la presencia de una nueva especie dijo ariel méndez integrante del instituto patagónico de geología y paleontología este científico se refirió a un fósil que fue encontrado en realidad en el año 2015 en neuquén y estudiado desde entonces hasta determinar que no pertenecía a ninguna de las especies catalogadas hasta ahora lo nombramos yucalcán aliocranianus la primera palabra es un vocablo mapuche que significa el que asusta o causa temor y la segunda en latín hace referencia a un cráneo distinto las diferencias que presentaban el cráneo en comparación con otras especies de abelisáuridos permitieron en definitiva darnos cuenta que estábamos frente a una especie nueva es poco frecuente encontrar el cráneo de estos animales porque son muy frágiles en general se encuentran fragmentos de huesos largos y vértebras por lo tanto hallarlo en un buen estado de preservación y conservación nos permitió estudiarlo la aparición de estos restos aportó información que permitió continuar armando el rompecabezas de los abelisáuridos y si bien se tiene registro de estos dinosaurios en la india en áfrica en europa y en otras partes de américa del sur en la patagonia argentina es donde más especies de este grupo se encontraron este mismo equipo de trabajo ya había encontrado otra especie de abelisáurido que fue llamada vía venator exon y un cazador del camino de 5 a 6 metros de largo según esta denominación que también incluye un agradecimiento a la petrolera exon que financió las excavaciones en la invernada al norte de neuquén participé de la campaña en el año 2015 y muy cerca de donde habíamos encontrado a vía venator aparecen dos cráneos nuestra primera impresión es que estábamos frente a dos ejemplares de aquella misma especie porque además todos ellos habían vivido hace 85 millones de años durante el cretácico superior los únicos elementos que tenemos los paleontólogos para analizar son los huesos entonces tenemos que ser muy exhaustivos en nuestros estudios luego de analizarlo mucho se vio que presentaban diferencias importantes con vía venator lo que justificó que uno de ellos se ha reconocido como otra especie aclaró méndez como el endocráneo estaba muy bien preservado se convocó a la especialista en paleoneurología la investigadora ariana paulina carabajal ella reconstruyó el encéfalo y el oído interno en forma digital en 3d utilizando tomografías computarizadas y reflejó en forma relativa la forma y el tamaño del encéfalo y los órganos de los sentidos liu calcán tenía tractos y bulbos olfatorios relativamente grandes en relación al resto del cerebro esto indicaría que para estos animales el sentido del olfato habría sido muy importante más que el de la vista y el oído en cuanto al sentido de la audición la parte encargada de percibir vibraciones y transformarlas en señales que el cerebro interpreta como sonidos era muy simple y corta similar a la presente en la mayoría de los dinosaurios no aviares y los cocodrilos vivientes actuales esto sugiere que el rango de percepción de sonidos sería similar al de un cocodrilo los abelisauridos se conocen desde 1985 cuando fueron identificados los primeros a medida que fueron hallados restos de estos animales en otras partes del mundo se comenzó a pensar en la existencia de dos grupos con características particulares los de sudamérica por una parte y los del norte de áfrica madagascar y la india que compartían otras características yucalcán pertenece a otro subgrupo también tiene características muy específicas por esto este hallazgo nos permite avanzar en un mayor conocimiento de la evolución de este grupo de dinosaurios justamente el otro día también en neuquén encontraron 73 web y donde ocurrió esto en el interior del campus de la universidad nacional del comahue mientras el investigador estaba realizando un monitoreo de rutina ordenado por el museo de ciencias naturales ante la futura construcción de nuevos edificios en este lugar que es un yacimiento del cual ya se han encontrado varios fósiles de serpientes y de cocodrilos cuando limpiaron el lugar nos encontramos con un área de nidificación con una extensión de 12 metros de largo por 5 de ancho de los cuales hasta el momento rescatamos 73 pero siguen apareciendo respecto al tamaño y a la forma tienen unos 5 centímetros de punta a punta en forma elíptica con una cáscara sumamente lisa a diferencia de otros que aparecieron en la ciudad de neuquén que son rugosos redondos y de mayor tamaño por último amigos quiero contarles que en el año 2012 se encontraron unos restos de un saurópodo y ustedes saben que lleva un montón de tiempo que los puedan rescatar extraer limpiar preparar para su estudio y finalmente estudiar estos restos pero se estima que sería el dinosaurio más grande del mundo sería entre un 10 y un 20 por ciento más grande que el famoso patagotitan mayorum que pesaba 70 toneladas y medía cerca de 40 metros de longitud lo que se encontró hasta ahora son las primeras 24 vértebras de la cola elementos de la cintura pélvica de la cintura pectoral y los restos continúan bajo la roca por lo que continuaremos con su rescate en futuras campañas dijo un científico alejandro otero investigador de la división paleontología de vertebrados del museo de la plata la primera comunicación sobre este dinosaurio fue publicado a comienzos de este año en una revista científica el experto explicó que todavía no se cuenta con huesos largos como el húmero o el fémur que son los que se usan tradicionalmente para hacer estimaciones certeras respecto a la masa corporal no obstante afirmó que según algunas comparaciones con patagotitan que es el dinosaurio más grande aunque está en debate con respecto al argentinosaurus bueno por ejemplo vértebras y otros elementos de las cinturas nos da que los huesos de este animal son de un 10 a un 20 por ciento más grandes este ejemplar fue encontrado en 2012 recién se comenzó a trabajar en él en el 2015 y dijo el paleontólogo josé luis carballido que el ejemplar está buenísimo porque prácticamente está articulado y tenemos más de la mitad de la cola muchos huesos de la cadera y evidentemente sigue para dentro de la roca así que vamos a tener algunos años más de excavaciones este ejemplar aparece en la formación candeleros una unidad de unos 98 millones de años en la base del cretácico superior dijo el geólogo alberto garrido director del museo de ciencias naturales de esa pala sospechamos que este ejemplar podría estar completo o casi completo todo dependerá cómo continúen las investigaciones pero más allá de si es el más grande o no que aparezca un dinosaurio articulado y un dinosaurio de estas dimensiones es algo genial el hallazgo se produjo prácticamente por azar en el marco de una campaña conjunta entre las universidades del comahue y de río negro el museo egidio feruglio junto a investigadores del museo de la plata y la universidad de zaragoza en españa por lo tanto amigos nebuquén sigue dando de qué hablar sigue dando dinosaurios y faltan unos cuantos años para saber si realmente éste era o no era el dinosaurio más grande del mundo pero estaría por ahí entre el podio no el top de los dinosaurios aurópodos más grandes amigos si les gustó la información los espero otro día cuídense mucho